Si me preguntas por qué escribo con tanta pasión, podría darte como respuesta la misma cantidad de pétalos que tiene un crisantema. Sin embargo, la respuesta más sincera, sin dudarlo un poco, es porque existen tantas vidas dentro de mi cabeza que fácilmente podrían llamarme legión. Ahora sí que me siento benignamente parasitado, empiojado de tantas historias que me han contado en mi caminar por México, que estoy deseoso por revelarlas, soplarlas como una flor diente de león para que se esparzan por todos lados. Quien me lee, sabe que mis historias son punzantes y más cortantes que una espada de doble filo. Suelen entrar al alma de quien lee y estando dentro, la punta se abre en una ganzúa para que al intentar sacar, destroce el interior. No, 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 no. Mi misión no es oscura, para nada, tampoco malintencionada. Solo anhelo que una densa reflexión de cambio estremezca el alma. Sin dudarlo nada, quien me lee, vive otras existencias. Quien me lee, pocas veces ríe y muchas veces llora, odia y hasta desea venganza. Muchas veces arremeten contra mí, yo, que simplemente soy la tinta, el medio, el vínculo de lo que existe y de lo que no existe. Fantasía o realidad. Mi deseo como escritor urbano y cotidiano es que miremos dentro de nosotros y nos preguntemos, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo voy con mi familia, con mis tíos, con mis primos, con mis abuelos? ¿Acaso soy un buen padre, una buena madre? ¿Trato bien a mis abuelos? Los contadores de historias urbanos somos mucho más que locos, mucho más que dementes. Si un día me miras por la calle, piensa, es el viajero. Y seguro, va pensando en algo, en alguien, en cosas. Tal vez no te has dado cuenta, pero voy maquinando tu historia, esa que nadie, ni siquiera tú, la sabes. Escritor callejero, cuenta cuentos de tu vida, de la mía, de todos. El trigo, el trigo, aquí en mi ciudad de Sabinas, Coahuila. Un lugar donde por años, por años, se ha trabajado el trigo, la elaboración de harina. Una tierra muy bendecida. Muy, 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 muy bendecida. Aquí en Sabinas, Coahuila. Cuídense. Y nunca olviden que todos somos viajeros. Hasta la próxima. ¡Gracias!